Alta Densidad Continuamos en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología Gmail fue el centro del ciberataque desde China en enero pasado Google, propietaria de este servicio de correo, vio comprometida la seguridad del mismo y ha reaccionado incrementando las medidas preventivas De hecho anunció desde su blog corporativo que enviará un mensaje de alerta al titular de una cuenta de Gmail cuando detecte accesos sospechosos, por ejemplo, cuando el servicio detecte accesos desde otro país a una cuenta Gmail ya ofrece información de las direcciones IP de Internet desde las que se han producido los últimos accesos a una cuenta de correo Una información que puede consultar el titular de la cuenta La dirección IP permite localizar por aproximación el origen geográfico de la petición a Internet de una dirección o página específica Dada la existencia de direcciones dinámicas que se van atribuyendo por los operadores a distintos internautas en distintos momentos de conexión no suministran la identidad del mismo, pero sí la procedencia geográfica En función de esta información, si Gmail detecta que un internauta accede desde un país distinto a la misma cuenta a la que accedió horas antes advertirá al titular de este hecho porque sin duda resulta sospechoso Por primera vez, los investigadores de seguridad han localizado un tipo de software malicioso que sobrescribe las actualizaciones para otras aplicaciones, lo que podría suponer un riesgo a largo plazo para los usuarios El malware que infecta computadoras con Windows se sobrescribe como una actualización para los productos de Adobe y otras software como Java Al menos es lo que afirma un analista de Backcore Internet Work Security Esta compañía de seguridad de Vietnam ha mostrado imágenes de una variante de malware que imita Adobe Reader 9 y sobrescribe el Adobe Updater.exe que se encarga de comprobar si está disponible una nueva versión del software Los usuarios pueden instalar el software sin darse cuenta simplemente abriendo un correo electrónico malicioso o visitando páginas web que aprovechen vulnerabilidades de software Después de que esta clase de malware entre en la máquina, abre una red compartida y un puerto para poder percibir los comandos a distancia de los ciberdelincuentes Ya puedes tener en tu muro de Facebook toda la información de alta densidad Lanzamientos, entrevistas y reportajes con videos, audio y fotos exclusivas Lo mejor es que tú puedes contribuir Hazte fan de alta densidad en Facebook Tu conexión sociable a la tecnología También estamos en Twitter Hoy estaremos recorriendo el sitio oficial en internet de la nueva comedia Una Noche Fuera de Serie Este film es protagonizado por los destacados comediantes Steve Carell y Tina Fey Ellos son Phil y Claire Foster Una pareja sensible que vive con dos hijos en los suburbios de Nueva Jersey En un intento por revivir la chispa de las citas del pasado Los Foster salen una vez por semana Exhaustos de sus trabajos e hijos Sus citas raramente terminan en coqueteos Mucho menos en romance Phil decide que esto tiene que dar un vuelco para darle algo de sabor a sus vidas Y lleva a Claire al restaurante más popular de Manhattan Y aunque no tienen reservación Ellos se roban la de una pareja que no se presentó al lugar Usurpan a los Triple Horns Un par de ladrones Ahora ellos están obligados a correr de dos policías corruptos Porque estos Triple Horns robaron bienes de gente muy peligrosa Su dirección en la web es www.unanochefueradeserie.com Al ingresar a este site se aprecia la imagen de los golpeados Foster Donde te dan el chance de ver el avance de la película También podrás leer la historia Llevando el cursor a la sección sinopsis Observa la galería de fotos que está en este portal Con imágenes variadas sacadas de la cinta En descargas te puedes bajar un fondo para que lo coloques en la pantalla de tu computadora Hazte fan en Facebook o sigue en Twitter a Una Noche Fuera de Serie Phil y Claire se embarcan en una salvaje y peligrosa serie de desenfrenadas aventuras Para salvar sus vidas y su matrimonio En una noche que jamás olvidarán Te invitamos a recorrer la página oficial en internet del divertido film Una Noche Fuera de Serie Que es www.unanochefueradeserie.com Al regreso Alcanzan récord de 14 horas de autonomía en una netbook Lanzan un estándar abierto para videoconferencias en múltiples pantallas No te desconectes No te desconectes No te desconectes Gracias.